Linda la playera, al menos a Missy. Desde su llegada había elevado el nivel de estos Leones Negros, pero... Luis Alfonso García, ahí está. Luis Alfonso Sosa, quiero decir, que ya manda. Y es viendo que en la banca todo está en orden. Checando con el asistente uno, con el cuarto árbitro. Y llega el silbatazo, aquí está. De acuerdo. Justamente llegará el servicio de Jesús Vega, que es otro de los titulares habituales para esta temporada. La pelota que quedaba suelta, va a ser el primero de pierna derecha. ¡El disparo! Por el centro del área, Zúñiga para empujarla nada más. La mandó por encima a dos metros de la línea de gol. Y el disparo. Solamente el primer amague. Para ver si se metían o salían. Betancourt con el tiro. Centro, remate de cabeza atrás Pipe López. Muy bien, Pipe, muy bien. Al espacio, se movieron bien. Encontraron la oportunidad, aunque les van a salir dos a la marcación. Todavía el apoyo y el balón en el área. Termina pasando, hay mano y hay penal, 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 penal. Me parece que hay penal. Será favorable para UDG. Pero se viene Daniel Guadalupe Amador. Osuna de pierna izquierda. Soltar la pierna. ¡Gol! 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 Está sacando. Y este es Amador que la dejó corta. Cuidado porque Dorado la recupera. Van a meter servicio. Pipe López. Por alto cruza. Se queda Corella. Entramos a los últimos cinco minutos del tiempo regular. Últimos instantes. Luis Félix. Que toma buena distancia para ponerla en el área. Allá viene el servicio de Luis Félix. Alcanzaron a peinar dentro del área. Y a la pelota que llega. Termina pegando en el poste. Y nadie contrarremata. Se salvó la UDG. Hubo tres jugadores de Dorados que tocaron el balón después del servicio lateral. ¿Verdad, Cheliz? Pues no. No vas a tener la opción. Se acabó el partido. Uno a cero. La UDG gana de visitante. Se mete con ocho puntos a solamente uno de Dorados. Nosotros estamos llegando al final de la transmisión. Cheliz, muchas gracias.